La cooperativa agraria Alto Urubamba está ubicada en la provincia de la Convención Región Cusco, Perú. Con más de 53 años dedicados a la producción y comercialización de café especial y cacao orgánico de comercio justo. En la actualidad estamos dedicados a la producción de cafés de especialidad con proyectos sostenibles y convenios cuidando el medio ambiente. Con rendimientos en tasa que van desde 82 hasta 88 puntos, con aromas intensos y variados debido a la diversidad varietal como típica, borbón, caturras, geisha y otros. La cooperativa Alto Urubamba tiene como objetivo principal el bienestar de cada uno de los socios, a quienes les brindamos diversos servicios, los mejores precios y respaldo para cualquier emprendimiento. Nuestro trabajo se inicia en el campo, de la mano con nuestros asociados y a través de alianzas con comunidades nativas y asociaciones de mujeres. Contamos con un vivero tecnificado de café, brindamos asesoramiento constante a los productores, implantando mejoras en la cosecha y pos cosecha del café, durante y a lo largo de toda la cadena productiva. Con el objetivo de lograr mayores ingresos económicos, le damos valor agregado a nuestra producción en una planta agroindustrial, teniendo como resultado diversos productos como café tostado en grano y café molido. Quillabamba es la capital de la provincia, una ciudad con bastante potencial turístico, excelente clima y sede de nuestra cafetería y chocolatería denominada Kampa, que significa para ti en lengua quechua. Un acogedor local comercial donde ofrecemos derivados de la gran producción de nuestros socios agricultores. Últimamente hemos participado en diferentes eventos agroindustriales, nacionales e internacionales, lo cual ha incrementado nuestra presencia en distintos mercados. Estas exportaciones hacia Asia, Europa, Estados Unidos y otros países, hacen que la cooperativa Alto Urubamba, limitada 239, hoy en día tenga un reconocimiento en productos orgánicos, gracias al esfuerzo y dedicación de los socios en cada acción, desde el campo hacia el mercado. Cooperativa Alto Urubamba, con machete en mano, forjaremos la grandeza del Perú. Cooperativa Alto Urubamba, con machete, Comérquete, alloc internationalization de Norte Pagano, Cooperativa Bashor y fundador du Parú. Cooperativaühl politique deberá estar permanente en los som deixa, Cooperativa Initial Jesús.